Vivo sufriendo, por eso es un hombre Por eso con tu cara, me deseo a mi regresa Por eso rompecabeza, que ya no puedo disfrutar Porque mi padre está un chero Sé que he sido un estúpido, no estoy arrepentido Me analiza tu corazón y recuérdeme el amor Que me robaste tu oído Por eso tu pera, que se va a regresar Por eso rompecabeza, que yo no puedo disfrutar Porque mi padre empieza Sé que estás en la palabra, que tú no quieres Que yo vuelva ya, déjate querer, déjate amor Deja esa bombería, me gusta en mi calle ¡Adiós!